Un amor se siente y que se va Nuestro amor es difícil de andar Con ese amor ya no puedo ni respirar Dile que hace, ilumíname Quédeme la vida Como el tolerar para los dos Que no te pueda hacer mejor amor Quédeme la vida Como el tolerar para los dos